Vas caminando sin saber que el día tiene algo para ti Y estás soñando otra vez con mundos infinitos por vivir No enseñan a vivir con poco, nada y mucho por decir Ah, que han aprendido bien Yo tengo el hábito de ver Tus gestos donde nadie más los ve Y está pasando otra vez Todo cobra sentidos y está bien Alegras lo más gris Y sacas la sonrisa donde no hay Ah, es tanto lo que das Hay tanto en mí de ti que no hace falta ver para creer Ah, espero, espero por volverte a ver Ah, espero solo por hoy te bien Ah, y espero un poco más Ah, sí No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!